Hola, bienvenidos a la primera entrega de MediaSnack en español. Mi nombre es Luciana y los saludos desde Londres. Y saludos desde Miami. Mi nombre es Diego y estoy encantado de participar en este primer episodio de MediaSnack. Y entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es la industria de medios en Latinoamérica, Diego. Hoy vamos a hablar de México, México lindo y querido, la tierra del tequila. Sé que México está en el ojo del huracán, muchas cosas están pasando y me gustaría que me cuentes un poquito más. Así es, Luciana. En México acaban de aprobar, está en vigencia una ley de transparencia. Es la primera vez que en Latinoamérica pasa algo de este calibre. Me parece que Brasil era uno de los pocos países donde hay una ley tan formal regulando la industria publicitaria. Da la casualidad de que la ley en Brasil es casi lo opuesto a la ley que acaban de aprobar en México. Y es muy interesante tener a los dos países más grandes de la región con dos leyes que definitivamente como que juegan una en contra de la otra o están en diferentes posiciones. Una ley muy protectora de la industria en Brasil y una ley en México que busca la transparencia muy enfocada en la forma en la que las agencias ganan dinero específicamente. La ley está diseñada específicamente para limitar a una agencia a ganar dinero de forma indirecta o a través del ingreso que recibían de transacciones que no son de planificación y compra de medios, si lo quieres llamar así. Muchas gracias Diego por la explicación sobre la ley. Muy interesante. Me encantaría si pudieras elaborar un poco más con respecto al impacto que esta ley tiene en los anunciantes. Claro, entonces existen varios elementos que pueden impactar a un anunciante en función de la estructura que tengan en cuanto a la relación con la agencia y es que hay diferentes tipos de anunciante. Entonces es importante entender que un anunciante global, por ejemplo, tiene una estructura de marketing y de procurement muy grande en otras regiones que ya vienen con contratos internacionales, que ya vienen protegidos con artículos específicos que hablan sobre diferentes niveles de transparencia. Entonces podríamos llamarlos a este grupo de anunciantes como los más avanzados, los anunciantes globales e internacionales que tienen estos recursos en otras regiones y que adaptan esos artículos a México en lo que estamos hablando. Entonces ese es el primer grupo de anunciantes. Después viene el grupo de anunciantes que son más locales, que no tienen este soporte internacional, que no han tenido experiencia lidiando con la forma en la que las agencias negocian en otros países. Entonces son estos anunciantes quienes tienen mayor impacto. Principalmente yo creo que el impacto más grande para los anunciantes es entender cómo trabajar con la agencia. Yo siento que hay mucha desconfianza en las agencias. He conversado con anunciantes que no confían en la forma en la que una agencia, por ejemplo, negocia sus propios medios. Y creo que ahí es donde nosotros como consultores y sobre todo la forma en la que ID.com trabaja, venimos a traer un valor agregado a la industria porque nuestro objetivo es siempre maximizar la relación que existe entre un anunciante y una agencia. Entonces la ley tiene artículos, como te decía, específicos para cada una de las formas en la que las agencias reciben dinero de trading. Y existe un artículo en especial que siento que es el que más alborota a la industria. Y es un artículo en donde se define que la facturación de medios tiene que ser directa entre el medio y el anunciante, dejando de lado a la agencia. Entonces, por la forma en la que en México se deben dar de alta a los proveedores, esto está generando una carga laboral muy grande, si lo quieres llamar así. Entonces, tenemos por un lado un impacto administrativo, tenemos por otro lado un impacto en la forma en la que la agencia negocia. Y es que nos preguntamos si es que ya no hay, por ejemplo, rebates, entonces va a cambiar la forma en la que las agencias seleccionan a los medios. Y por otro lado, los rebates, ¿van a regresar a los anunciantes como descuentos? Hay muchas interrogantes. Entonces, la ley, a pesar de que tiene artículos específicos, se pueden tomar muy generales o, como te digo, podemos ir y analizar el impacto en función del tipo de relación que exista actualmente entre agencia y anunciante. Wow, Diego, qué interesante lo que me estás diciendo. De verdad que pienso que Adicom puede traer demasiada experiencia al mercado latinoamericano y que hay muchas formas en las que podemos ayudar a los anunciantes a minimizar el impacto que tiene esta ley. Me encantaría que me cuentes un poco más cuáles son esos planes y cómo podemos ayudarlos. Hemos desarrollado un producto específico para México que cubre diferentes áreas en función de cada uno de los artículos. Entonces, empezando por la carga administrativa, ¿cómo podemos nosotros saber, como anunciante, cuáles son las facturas que están pagadas, cuáles son los medios que faltan de reconciliar? Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué se ordenó, qué se planificó? Todas estas funciones estuvieron siempre del lado de la agencia. Entonces, lo que nosotros estamos trayendo es una plataforma que le permite al anunciante tener el control de ese proceso. Entonces, redefine la forma en la que un anunciante opera con su agencia. La planificación es transparenta, le da acceso inmediato a los datos de planificación y de compra de medios. Y es una forma de integrar la planificación independientemente si tienes agencias digitales o agencias offline. Inclusive, si lo haces de forma programática o no, todo está integrado en esta plataforma de operación de medios. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos es la implementación de esta nueva operación o una nueva forma de operar medios. En segundo, tenemos nosotros desarrollado justamente por la oficina de Londres una auditoría programática. Esta auditoría programática cubre todo el espectro de lo que es una compra programática. Para México en específico, tenemos una versión que es un análisis del nivel de transparencia que existe en programática. Entonces, no es una completa auditoría, pero sí es una evaluación a ver cuál es el nivel de transparencia que tienes actualmente en la compra programática con tu agencia. El tercer elemento es justamente lo que te decía de estar en regla con la ley. Entonces, analizamos contratos, analizamos la forma en la que se negocia, analizamos diferentes elementos. Y aquí utilizamos nuestro producto de las 7 T's en inglés, por sus siglas en inglés, en donde cubrimos toda la relación 360 con la agencia. Entonces, empezamos a chequear que en cada uno de los puntos, ya sea trading, training, thinking y todas las T's que engloban la relación, estén en compliance con la ley. Y finalmente, como te mencionaba antes, el tema de los precios. Es importante que cuando hay un cambio que redefine la forma de negociar en la industria, hay que entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, proponemos también el crear, por ejemplo, un baseline de precios. Y es importante aquí aclarar que para nosotros como ID.com, la forma en la que analizamos los precios de medios no es la forma tradicional o la forma antigua que se hacía hace 10 años. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en una agencia y yo fui entrenado específicamente para hacer el bypass de esta forma de auditoría de pool benchmark, si lo quieres llamar así. Entonces, nosotros ya, como venimos, ID.com viene de la consultoría y no viene de la auditoría en su evolución de servicios. Nosotros siempre tenemos el objetivo de generar valor al anunciante. Entonces, la forma en la que nosotros auditamos los precios de los medios no va en función de una simple comparación contra un panel neutral, sino que lo que nosotros hacemos es entender cuál es la forma más eficiente de evolucionar en término de precio en función de lo que el anunciante necesita para cumplir con sus objetivos de negocio. Entonces, nosotros siempre priorizamos el crecimiento del negocio del cliente. Entonces, es importante tener este baseline para saber en dónde estamos en términos de precios y empezar a entender si es que la dinámica varía mucho o no. Mira, la última preguntita que te quiero hacer. ¿Quieres jugar a ser Nostradamus? Y mientras más he estado explicando todo, yo he estado pensando, wow, esto me recuerda mucho cuando el ANA hizo un reporte en los Estados Unidos unos años atrás y hubo también todo un alboroto muy similar a esto. Y bueno, vemos que ahora México se está uniendo a esto. Mi pregunta sería, jugando a ser en Nostradamus, ¿qué es lo que tú ves que crees que pasaría en el futuro de la industria? ¿Ves más países latinoamericanos uniéndose a esta ley, soportando este movimiento? ¿O piensas que se van a quedar como están? ¿O quizás vas a pegarse a la ley de lo que ocurre en Brasil? Cuéntame, ¿cómo ves tú el futuro de la industria? Definitivamente siento que lo que está pasando en México es una alerta de que el cambio ya llegó a Latinoamérica. Como bien lo mencionas, hace 5 años ya la ANA hizo el reporte, nuestro CEO del lado de auditoría, PJ Leary, que está con ID.com, fue uno de los impulsores de este estudio que se realizó en Estados Unidos. Y que fue la primera vez de que en un mercado tan grande para la publicidad se encontraron que había diferentes formas que las agencias tenían para maximizar su ingreso. Entonces, ya hace 5 años se venía hablando de que hay que transparentar la industria, hay que transparentar la industria. Estamos en el 2021 y Estados Unidos, la ANA, vuelve a hacer un pedido a los diferentes consultores de la industria para auditar la forma en la que se compra programáticamente. Entonces, ya no solo venía desde las prácticas no transparentes hace 5 años, sino que ahora ya hace un enfoque en programático. Y esto es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Entonces, ya se ve que hay este cambio en la industria de esta adopción de prácticas transparentes que tiene dos lados. O sea, la agencia tiene que hacer dinero. La agencia es una empresa que tiene fin de lucro. Entonces, la agencia tiene que hacer dinero. Para entender por qué estamos en este problema, habría que analizar cómo llegamos. Las agencias de medios, cómo fueron creadas, cómo se separaron de una agencia creativa, cómo empezaron a cobrar para diferenciarse en su época. Empezaban a cobrar comisiones muy bajitas a los anunciantes porque maximizaban su ingreso de los medios. Entonces, no es que las agencias inventaron todo lo que está pasando en este momento, sino que es una evolución desde su creación hasta hoy. Entonces, simplemente cada año van encontrando nuevas formas de rentabilizar su operación. Y no hay nada de malo con eso. El tema es que, por otro lado, tienes una industria que evoluciona. Ya no es lo mismo comprar televisión vía pública y revistas. Ahora tienes toda la parte de programmatic buying. Tienes toda la parte de plataformas como Facebook, como Google. Ya los medios no son iguales. Entonces, ya necesitamos evolucionar como industria. Entonces, es justamente lo que yo te decía. Siento que de dónde viene ID.com también, de esta evolución. Entonces, hace 10 años los auditores de medios buscaban precio. Entonces, yo me acuerdo todos los ejercicios que involucraban a un auditor era matar contra el precio de los medios. Y siento que ya no va por ahí. Ya tiene que evolucionar también la forma en la que se encaran los problemas de la industria. Al nosotros venir desde la consultoría, como te contaba anteriormente, analizamos qué es lo que necesita cada anunciante para crecer. Qué es lo que necesita cada anunciante para ser más eficiente. Entonces, yo siento que la industria, el ser transparente o no, es un estado que puedes llegar cuando dejas de luchar y aprendes que la agencia es tu mejor partner. Yo siento que una agencia bien operada, que una relación eficiente entre agencia y anunciante es una herramienta fundamental para lograr tus objetivos de marketing. Y ese es el rol de un consultor. El ayudar a que esa relación florezca en lugar de estar pensando en que si me compro a un precio alto, medio, bajo. Entonces, la transparencia es un estado de la relación y el objetivo es llegar a la eficiencia de la relación. Entonces, no sé si está claro, no sé si me explico el punto de vista. Totalmente. Yo creo que hacia allá vamos. Hacia allá vamos. No sé si sea necesario llegar al extremo de México de poner una ley en el Congreso para llegar a tener una relación transparente. Eso es algo que cada país lo maneja. Brasil, como te decía, tiene una ley completamente distinta que prohíbe a las agencias de medios de entrar a operar en el país. Eso no significa que no se pueda tener una relación transparente en México. Lo que pasa es que hay que empezar. Y creo que ese es el mayor obstáculo que tiene Latinoamérica. Hay muchos anunciantes que les cuesta empezar este camino hacia la eficiencia y hacia la transparencia. Sobre todo los, como te decía, los anunciantes locales. Los globales ya vienen con esta mentalidad de Europa, de Estados Unidos. Ya son lineamientos globales que simplemente sigues. Pero la mayor cantidad de anunciantes en Latinoamérica son locales. Y ahí es donde el cambio siempre es un poco más complejo. Pero para eso estamos, para eso estamos entrando en Latinoamérica, para darle esta inyección de una nueva forma de trabajar en medios, de profesionalizar los medios, de dejar de fijarnos en un precio y empezar a fijarnos en cómo los medios van a ayudarme a crecer mi negocio. Y ese es nuestro objetivo y para eso estamos aquí. Absolutamente, Diego. Qué emocionantes los tiempos que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado el día de hoy con respecto a la ley. Y ya veo que ID.com viene a tomar México y Latinoamérica. Muchas gracias por sintonizar el primer episodio de Media Snack en Español. Y esperamos verlos de nuevo. Gracias a ti, Diego, por todo tu tiempo. Gracias, Luciana. Esperando ser el segundo. Gracias.